Sábado de concurso de vuelta, Ciclis Pesca está en otro concurso. Y estamos insistiendo, hay que insistirle, hay que darle para adelante, siempre, no vamos a quedar. Tercero en uno, sexto el fin de semana pasado y este fin de semana, hoy sábado, estamos en el concurso que la gente de Anchorena está organizando para el día de hoy. Nos recibieron bárbaros, estuvimos charlando, ahora después van a ver un par de notas, gente que está dedicándose a la pesca, que está haciendo plomos muy buenos. Vinimos con un amigo, con Tony, ahora va a venir Martín, va a venir Gustavo, va a venir Diego, vamos a mostrarle a todos los amigos, todos los que se quieran ir sumando a esto de Ciclis Pesca y venir a ver todos los concursos, participar con nosotros, disfrutar un momento agradable, lo puede hacer. Hola, buenas tardes, somos la gente de Anchorena, estamos preparando un concurso a beneficio de un comedor de Vanessa Varela, demostramos un poquito los socios, categoría adulto, de del primero al décimo, categoría cadete, de del primero al décimo, los premios, premio de cadete, premio de adulto. Tenemos allá, sorteo por la bolsita basura, sorteo por el alimento. ¿Cómo sorteo al premio de la bolsita de basura? Nosotros estamos tratando que cada gente, una vez que termine el concurso, limpie su lugar de pesca, cosa que la basura que dejan no vaya al agua. Por eso nosotros hacemos, le damos una bolsita con el número de inscripción, le damos una bolsita para que la gente junte la basura, cuando le entregue la basura a los otros, que algún chico lo va a estar recibiendo, se le da para sorteo. Bueno, le damos un número, con el número de la inscripción, y va a tener un sorteo, que se puede llevar alguno de aquellos partidos. Tenemos algún premio más, que es un artículo de pesca, alguna línea... O sea, vos me decís, Darío, que si yo te traigo la bolsa que me diste con la inscripción, con la basura que yo generé durante el torneo de pesca, yo me puedo hacer acreedor aparte de alguno de estos hermosos premios, y valiosísimos premios, porque no es un premio así nomás, son premios bastante costosos, solamente... Nosotros buscamos que el día de mañana nuestros hijos puedan seguir pescando acá. La verdad... Es algo que mucha gente no lo tiene en cuenta, porque lo primero que le dice un papá a un nene, no, tirar la basura al agua, pero ¿por qué? Si tenemos tacho de basura, lo podemos tirar en un tacho de basura. Que nuestro río no sea un tacho de basura. Olvidar. Que sea el recurso para todos. Es así. ¿Está bien? Es así. Éxitos y nos vamos a ver durante toda la jornada. Muchísimas gracias, saludos, gente. Bueno, invitamos a todos los que nos están mirando que se suscriban a Cicli Pesca, que se suscriben, y que toquen la campanita, porque en la campanita te avisa cuándo están los videos nuevos. Así que a suscribirse a Cicli Pesca para compartir toda esta locura de la pesca. Y en los amigos, ¿vamos? Vamos promediando el concurso. Bueno. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Te vamos comentando? Vamos comentando. Va a un peje de 48,5, categoría adulto, es el primero que va. Después lo que tenemos, sí, muchos cadetes, muchas bobitas, muchos bares, mucha mojarra. Así va la pesca. Así va la pesca. ¿Y en adultos cómo venimos? En adultos tenemos un pejerrey de 48,5. ¿Y después? ¿Qué sigue? Lo único que sigue por ahora. Es lo único que salió. Es lo único que salió un peje de 48,5. Mirá. La verdad, muy lindo peje, salió con hombrí, muy pegado a la costa. Así que, muy lindo todo. Cosas inexplicables que tiene la pesca y que tiene este río. Yo soy amante del peje y lo he buscado y no salieron en este invierno. Pero bueno. Y menos de ese tamaño. Y menos de ese tamaño. Más con hombrí. Es una cosa sorpresa. Sí, la costanera sorprende. La costanera sorprende. Como va transcurriendo el torneo, vamos a ir charlando y nos vas a ir diciendo a ver cómo va. Sí, sí. Pero bueno, muy bien, te quiero felicitar por la organización. Muchísimas gracias. Te vuelvo a decir una vez más que quedes recontra sorprendido por el tema de la... ¿De la bolsita de basura? De la bolsita de basura. La verdad que son iniciativas que realmente suman y realmente le suman a la sociedad más que nada. Está bueno. Sí, sí. Ahí, bueno, ya se fueron acercando algunos alimentos para el comedor. Ya llegaron las chicas al comedor que van a... Hoy se lo quedan acompañando a las ocho y media de la noche. Porque tienen un viaje largo hasta seis. Así que bueno, algo de materialidad se le pudo ayudar. Algo de la ropa. Así que bueno, vamos a seguir para adelante. Todo lo que sea para colaborar. Muchísimas gracias. Esto con todas las donaciones de la gente que vino a pescar. A ver si nos llevamos algún premio hoy, eh. Viene tranquila la mano por ahora. Bueno, vamos a ver ahora. Siete tiros. Va donde tiene que ir. A ver, mostrá el pasahilo que hiciste percha, Román. ¿Qué fue este? Le voló el pasahilo directamente. Tuvimos que cambiar de caña. Increíble. Acá está Román empalmando otra línea más. Se cansó de cortar líneas. Enganches por todos lados. Todo el mundo enganchando líneas. Una cosa de loco. No sé cuántas salidas hizo y cuántas líneas empalmó. No, ahora fue un nudito que se me hizo en el reel y para ir prolijo. Sí, pero ya van como cinco líneas. Y bueno. Mirá, acá acaba de enganchar otro más. Este muchacho creo que van como seis ya que cortó. Van como seis, ¿no? Este muchacho estaba diciendo eso. Van como seis ya, pobre. Ya enganché tres líneas. Ustedes acá están pasando bien igual, eh. Mirá. Yo enganché tres líneas y una bolsa. Me tope bolsa, gargillón. Florencia, ¿qué mejor que tener un evento como este donde la gente se viene a divertir y es solidaria para la gente que lo más lo necesita? Y mirá, para nosotros es muy importante porque de acá le damos de comer a 35 chicos. Ayudamos a abuelos, a chicos capacitados. Y es súper importante esto para nosotros. ¿Cómo se llama el comedor? Comedor y merendero, los chicos primeros. Los chicos primeros. ¿Dónde está ubicado? En el Jagüé, barrio Siglo XX, en la calle Los Pinos, 116. Bueno. ¿Qué necesita hoy? ¿Qué es lo que más necesita hoy? La gente nos está mirando. ¿Qué necesita? ¿Cuál es la urgencia del merendero hoy? Mirá, hay distintos tipos de necesidades, pero a la cual todos vamos dirigidos es a la comida de los chicos. Estamos necesitando alimentos no perecederos, balita, carne, lo que fuese. Nosotros hacemos un montón de cosas para los chicos y se les da merienda y cena los martes y los jueves. Teníamos tres veces a la semana, pero tuvimos que reducir un día por la falta de alimento. Se nos complica, no ganamos nada con esto. Es todo súper solidario al 100% y me cuesta. Bueno, decime el teléfono. Igual Martín lo va a poner acá al pie de la pantalla. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Quiénes son las personas que te colaboran? Nombrar allá está en agradecimiento para que la gente se puede acercar y podamos volver a esos tres días que eran tan importantes. Y mirá, la gente que nos estaba colaborando, gente toda solidaria como los chicos que nos empezaron a conocer. El Facebook de nosotros es Florencia Sánchez. Que quiera colaborar con ropa, calzado, una asada, una frazada, un alimento, una leche, una chocolatada, nos viene de 10 porque nosotros hacemos todo casero. En el día, para los chicos, lo invito a conocer mi Facebook, Florencia Sánchez. Y el teléfono se puede comunicar es 11-24-69-66-33. Ese es mi número de teléfono. Igual va a estar en el pie. Florencia, muchas gracias. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!